Lima, la capital de Perú, es uno de los mejores destinos gastronómicos del mundo, a decir de la lista Best in Travel de Lonely Planet, la guía especializada en viajes internacionales. Así, los turistas extranjeros que lleguen al Perú pueden disfrutar de la oferta gastronómica de Lima, que va desde la interesante comida callejera a restaurantes excepcionales. Lima es famosa por el ceviche y los cócteles de pisco. Además, presenta la oportunidad de disfrutar de la variedad y fusiones de la comida peruana, recomendando distintos restaurantes, como los que se encuentran en la calle Capón o Barrio Chino, además de destacar la variedad de ingredientes que se pueden encontrar en los mercados. Visita, recorre Lima, prueba su sabor. Por algo es merecido su título como capital culinaria de América Latina.